Música Por lo menos nos han dicho que van a empezar algunas obras en lo que concierne a la carretera Las Cuarnas, la Enea van a mandar a trabajar mañana en ella mientras trabajan con el contrato y el agua, ya el ingeniero nos dijo que van a comenzar a trabajar que van a hacer un levantamiento y que van a conectar algunos pozos mientras trabajan con lo que es una cisterna y para llevar el agua a los tanques en cuanto a la carretera que empieza ahí en Huiza y la bomba que se está hundiendo ellos pronto van a comenzarla y esas son parte de las obras más prioritarias que van a empezar con los trabajos ¿Ya lo tenemos sin efecto el llamado a Huerta? Si lo vamos a dejar sin efecto vamos a dar un compasso de espera a ver si van a empezar con los trabajos Música 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 Música